Por redes sociales. Entonces, secretaria, por favor, instale usted una operación pública de identificación de estas acciones y denúncialas. Y también que sea la Secretaría de Seguridad Pública quien, bajo su coordinación, en este caso, actúen. Actúen. No vamos a esperar a que suceda algo para actuar y para lamentarlo.